¡Roca afilada! ¡Y ambos entrenadores se lanzan a la acción con roca afilada! ¡Y estamos rendidos de lleno en el combate final! ¡Lykan Rock usa roca veloz! ¡Contraataque! ¡Hay que hacer algo con ese contraataque! ¡Ahora nos toca a nosotros! ¡Roca afilada! ¡Rodéalo por un lado! ¡Y el Lykan Rock usa mordisco! ¡Espera para lanzar contraataque! ¡Lykan Rock alto ahí! ¡Mal hecho! ¡Roca afilada! ¡Ha esquivado el movimiento! ¡Tantos combates han debido de aumentar su velocidad de reflejos! ¡No va a ser nada fácil acercarse! ¡Pues lo haremos a nuestra manera! ¡Atacar, atacar, atacar y atacar sin parar! ¡No vas a tomar la delantera! ¡Roca afilada! ¡Esquíbalo! ¡Ahora roca veloz! ¡Roca afilada una vez más! ¡Suelta! ¡Suelta! ¡A más velocidad, mayor golpe! Solo Ash usaría roca afilada como un trampolín. Pero lo mismo no le saldrá bien dos veces. ¡Lykan Rock, roca afilada! ¡Esquíbalo por la izquierda y roca veloz! ¡Y otra vez! ¡Esquíbalo por la derecha y acércate! ¡Contra-ataque! ¡Contra-ataque! ¡Lykan Rock! ¡Lykan Rock! ¡¿Y ahora qué?! ¡¿Y ahora qué?! ¡Lykan Rock, resiste ahí! ¡Venga! ¡¿Eh?! ¡¿Qué? ¡¿Eh?! ¡A pesar de todo, el Lykan Rock de A se ha puesto en pie!? Ha soportado ese contraataque y aún se mantiene en pie. ¡Alucinante! De esto es de lo que se trata. ¡Tú lo has dicho y estoy contigo!